Hola chicos, para esta canción vamos a usar tres dedos para ir tocando tres cuerdas a la vez no lo vamos a hacer como lo hacemos normalmente así, sino que solamente vamos a pellizcar las tres cuerdas a la vez con estos tres dedos en la mano derecha y en la mano izquierda vamos a hacer el siguiente acorde vamos a contar la cantidad de trastes que voy a saltear, uno, dos, tres, cuatro y en el quinto voy a tocar la cuerda, miren a ver si se ve bien ahí tres y uno con mi dedo índice y dedo anular y, perdón, dedo medio, este es el dedo medio y con el anular voy a tocar la segunda cuerda pero en el traste seis repasamos, en el traste cinco voy a tocar cuerda tres y cuerda uno nada más que esas dos y en el traste seis con el dedo anular voy a tocar la cuerda dos y recuerden que en esta mano solamente voy a hacer esto vamos a pellizcar entonces, ese va a ser el primer acorde que usamos más o menos este es el ritmo que vamos a hacer pellizcando siempre y el siguiente acorde es un poquito más fácil ya vamos a ir al traste uno, dos, tres en el traste tres voy a tocar las tres cuerdas uno, dos, tres y acá sigo pellizcando de la misma forma puedo tocar así, puedo con mi dedo índice hacer mucha fuerza para tocar las tres o si no tengo tanta fuerza en el dedo índice puedo usar los tres dedos entonces repasamos, primero hacemos en el traste cinco tocamos la cuerda tres y uno y en el traste seis la cuerda dos y empezamos así una vez que ya me salió eso pruebo cambiar me deslizo hacia el traste tres donde tengo que tocar las tres cuerdas y acá solamente pellizco las cuerdas que voy a usar las otras no este movimiento tengo que manejarlo bien el deslizarme de un lado para el otro si quieren pueden ayudarse con un marcador o alguna fibra que no quede marcado para siempre en la guitarra o alguna cinta si tienen un pedazo de cinta lo agregan en el traste tres que es el que vamos a tocar y en el traste cinco porque ahí es donde tocamos dos cuerdas pero recuerden que el traste seis también pueden guiarse poniendo cinta, marcando, como ustedes quieran o algunos ponen unos puntitos acá entonces más o menos va habiendo, acá ya causaríamos nosotros así va habiendo con corrector y unos puntitos donde quedan los trastes para no estar contando y nos falta un solo acorde una vez que ya hice esto el que sigue de la misma forma vamos a tocar con tres dedos nada más voy a deslizar estos que tengo acá estos tres voy a llevar todo uno para arriba o sea que este dedo se va a la cuerda que sigue este dedo se va a la cuerda de arriba y este dedo también se va a la cuerda de arriba y acá recuerden que uso solamente los tres o sea que acá también voy a tocar dos, tres y cuatro de la misma forma entonces recuerden que es igual que este pero deslizo todos mis dedos uno para arriba repasamos y ahora todo uno para arriba y voy al principio puedo hacerlo más lento hasta que me salga deslizo hacia arriba y vuelvo es que ya tenemos los tres acordes lo único que hay que hacer es grabar con la pista que es un poquito más rápida pero no se asusten porque con un poco de práctica esto ya va saliendo bien vamos a poner la música otra vez vuelvo solamente dos dos acordes más todavía no agrego el otro repito ahora si voy a agregar el otro acorde que vimos recuerden que es todo uno para arriba y vuelvo al principio ahora si ven que agregamos ese acorde que es todo uno para arriba se parece a este subo todo uno y vuelvo al lugar ahora solamente los dos primeros acordes porque esto es como una introducción perdón en la introducción uso dos acordes nada más otra introducción dos acordes nada más ahora viene la parte cantada donde agrego el último acorde hasta acá muy bien agrego el otro todos uno más para arriba y vuelvo al principio otra vez hasta acá es todo igual agrego el otro acorde con un saludo son raste madre en el dlc también a la tenda alguien con otro rojo Gracias por ver el video.